como siempre lo hacemos y ya lo último de la lección es este es hablar tal aquí está si eres la pantalla si ok entonces voy a tener esta sección aquí cortada y aquí va a estar la llamada entonces empezamos vocabulario uno es el practicum así es así vocabulario practicum one dealing with emotions si ok entonces uno control dos extremist scared y tres calm down alright siguiente scared to death anxiety level irrational ok versus be rational y overcome my fear ok ok conscious ok in control ok rational y overcome your fears ok anxiety level anxiety level eso sería este alacrino sorry my therapist has stopped me a a breathing technique which helps me is the breathing technique calm down and panic ok regain control and calm down ok here try a therapy y breathing technique ok este regain control ok next digamos next esta otra de vocabulario practice 2 es también esta es estrella no si ok como puedo ver aquí si si tiene también estrella entonces empezamos ahí espera ok next dale otra vez next andrea en inglés student esa sería andrea es general general ok graba yeah I think ya 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 que le pusiste la grabación esta sigue ok espérate se está cargando la mía y ahorita voy ah aquí están aquí están en la cuatro no es que no me aparece la otra la de esta que aparece de tap show to read an article no es que te saltaste te pasaste la cuatro aquí están aquí están aquí están es que no me aparece el video ah ok este uno es step tres ok dos introduction ok tres y cuatro step tres las cinco las cinco las tres y cuatro son step tres ok las dos las dos sí las cinco es introduction y step uno ok y la seis es introduction ok si te salieron todos correctos si ah mira ya ves el video si ya ok entonces damos a next estamos en la cinco ok en la cinco es step dos introduction step cuatro step dos step dos y step uno ok next next si ok entonces esta es anxiety y breath breath breathing 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 de respirar en el presente ok i am scared to death no let's see let's go to death next ok overcome my fear overcome my fear ok next panic panic ok next esta es breathing techniques breathing techniques t t s h n i q u s y luego la última ¿cuál era? calm down ah calm down calm down alright cure short no 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 en la once es cure no más cure oh cure ok en la dos es cure cure con una d y la otra try a therapy si 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 ok 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 entonces next ah no espérate es esa le sigue una que tiene que no tiene estrella entonces salte de ahí y vea grammar practice uno que es real conditionals las de ya de ahí todas tienen estrellas a todas el resto tiene esto entonces sigamos when if and whenever uno if dos both classes y tres likely results susan screams when susan wants to impress ok next sam can try a breathing technique e if something sees a therapist right if okay next if susan feels that she isn't in control of a situation she panics okay if all right all right may when if and the children all right next he'll track how much he eats when he learns to use the app whenever will run y whenever otra vez okay next okay en este lleva también otro orden específico yes if you want you have to learn okay next you might try vr therapy if you feel nervous about flying nice y luego next y ya next activity otra vez continuamos to talk about future and present situations and results to talk about future and present situations about and results okay next feels is feels and death yes is is do you okay whenever chris uses this technique he feels in control e if chris uses this technique he should soon feel in control all right okay siguiente is get have to goes and doesn't go get have to goes and doesn't go okay okay uno is when i see a spider i don't feel calm i never feel calm and whenever i see a spider i don't feel calm okay next see cool uno see when it feels i don't i don't know if you make will panic if you make make ok next ok buy de comprar will, como Smith y app, coma you will make when you use this app coma, you will make ok next if y la segunda es today con coma today con coma ajá, today y coma orange electronics has developed a fantastic new app to help you manage your money whenever you buy something the app will record the price ok will if en la segunda if will y la segunda if next ok next activity next y lesson review prepare to speak ¿ya estás ahí? next sí ok next ok entonces la siguiente en la dos es correct correct incorrect y correct ok next next is conscious cons seo y overcome overcome y la otra, la primera es conscious conscious con sc con yeah next ok next rational calm down regaining control and panicking ok next another time next another time next and this one is dentistry dentistry all right next next true true false true false true all right next next again and this one is false true false true okay next next exactly next one is panics calm down level breathing therapy and regain okay 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 number one goes number two panics number three uses number four don't work number five is feels number six can number seven look number eight jewel 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 yeah next next and next activity and y vamos a grabar nuestra voz hit two one two one two one 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 yeah Gracias. 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 Virtual reality. ¡Gracias! ¿Lo vamos a hacer? Sí. All right. Te espero. Entonces, espérame. Sí. Voy a... Ahí está. Y aquí va. 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 Y aquí va.